A solo días de iniciar un crucero de investigación al Océano Profundo del Pacífico Sureste, que se llevará a cabo gracias al apoyo de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología JAMSTEC, un grupo de científicos nacionales y extranjeros en el que participa el biólogo marino de la Universidad de Valparaíso Eulogio Soto, realizó una visita al buque Mirai, nave equipada con instrumental de primera línea para la investigación submarina, en el que realizarán la travesía. La expedición científica, que se extenderá por 35 días, se dirigirá a la fosa de Atacama y los montes submarinos situados en la zona protegida de Nazca y Desventuradas, Salas y Gómez y Rapanui, para recalar finalmente en Tahiti. Este crucero es importante porque por primera vez va a estudiar los montes submarinos que tenemos en el Pacífico Sureste, que son ecosistemas marinos vulnerables, que son áreas de significancia biológica y ecológica y que son áreas marinas protegidas. Es importante porque no existe información de estos ecosistemas desde ningún punto de vista. La plataforma científica que brinda JAMSTEC es de primer nivel, dado que el Mirai viene equipado con tecnología única en el mundo para captar imágenes en alta resolución y a profundidades que pueden llegar hasta los 10.000 metros. Estamos hablando de cámaras 8K, por otra parte mostradores de fondo que permiten obtener columnas de seguimiento no perturbadas para el estudio genético ecológico de organismos que vienen enterrados en el fondo marino y también redes de plancton. Van a estudiar animales que están en las profundidades, el plancton, una serie de mediciones que van a ser únicas y para nosotros como universidad esto representa algo fantástico, es como volver a 1834 cuando Darwin llegó a Valparaíso en la expedición en el Beagle. Se ve que va a aportar mucho al conocimiento de los fondos de nuestro país, sobre todo hay que tener más abiertos, zonas que son muy poco conocidas y que nos van a permitir conocer sobre más nuestros recursos y tal vez muchas especies de las que todavía no conocemos. El grupo de científicos finalizará la expedición los primeros días de marzo y se espera que reúnan valiosa información sobre cómo es la vida en esos desconocidos ambientes del océano profundo.